Bienvenidos. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela desde el año 2006. Líderes en estos temas. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, Gerencia para Todos, arroba Gerencia para Todos. También a quienes quieren participar en nuestro curso La Máquina Financiera, gracias por escribirnos a nuestro email gerenciaparatodosya arroba gmail.com, gerenciaparatodosya arroba gmail.com. Miren, hoy vamos a conversar precisamente sobre la máquina financiera y lo importante que es determinar cómo hacer posible tu emprendimiento para crear nuevas fuentes de ingresos para sustituir la inflación, aplicando el fitness financiero. Por eso insistimos, cómo hacerlo posible, dónde hacerlo posible, cuándo hacerlo posible, para qué y qué pasaría si lo hacemos y qué pasaría si no lo hacemos. Por eso, a través de nuestros micros y programas, permitimos el aprendizaje de manera acelerada y asertiva las maneras de emprender. Es muy importante que determinemos lo que necesitamos para emprender con éxito nuestro negocio o nuestro proyecto. Buscar la información necesaria y crear un producto o un servicio que sea práctico, útil, innovador, ordenado, flexible y participativo. Para ello, el primer paso es aumentar nuestra confianza en nosotros mismos y por eso es necesario que ordenemos nuestras ideas de emprendimiento, aplicando la gerencia en nuestra vida productiva. Esto es gerencia para todos. Ok, entonces esto es...